Hola chicos, ¿Cómo están? Bienvenidos a... Bueno, no es otro video de Warbots Es un video de Mech Arena chicos Es Mech Arena Es nuestro primer video de Mech Arena Ya tiene rato que estoy jugando, ahí está mi ID Por si quieren agregarme En el juego, ahí está Chicos, este va a ser un juego que a lo mejor Sacamos una vez a la semana, algo así Es un juego que ahorita en Latinoamérica O en el continente americano Está de moda porque no lo teníamos En la Play Store Pero ya lo tenemos por fin aquí Entonces está como de moda, entonces vamos a tratar De sacar un poco de contenido En cuanto a Mech Arena y vamos a ver ¿Qué onda? ¿Vale? Mech Arena es un juego De robots igualmente, te da muchos Muchos premios chicos, por todo, literalmente Por todo, ahorita lo vamos a ver un poco Como una batalla, por todo te da Premios chicos, sinceramente por todo Por todo, por todo te da premios ¿Vale? Este tipo de cartas o fichas Son componentes básicamente Para subir ya sea un robot o una arma No solo necesitas tener La cantidad de créditos que te pide Sino tener las piezas necesarias Para subir un nivel Ahorita se los voy a explicar un poco más adelante Vamos a jugar esta partida Que es combate a muerte por equipo Son cinco contra cinco Y mi equipo consta de Cuatro robots Aún necesito Pues sí, abrir el quinto espacio Aún no lo tengo Aún no tengo los Los créditos necesarios Para comprar el quinto espacio Pero poco a poco chicos Ok, este robot que yo inicié Que saqué primero Se llama Ares Se me parece demasiado chicos Literal demasiado A Ares de One Robots Es un robot que cuenta Con una habilidad Todos los robots tienen Algunas habilidades especiales Este robot cuenta Con un escudo De energía Se recarga Y ahorita en dos Dos segundos Un segundo Se me recarga otra vez El escudo Bien, aquí se me recarga Y este no tiene Un tiempo de duración Nada más como Como el Ares Que conocemos nosotros Sino que tiene Una cantidad de vida Y desaparece Cuando esta vida Llega a su límite Ok Y tengo equipadas Unas armas Que son como No sé Unas metralletas de energía Aún no me conozco Las armas Completas El nombre de las armas En específico De este juego Pero chicos A ver ¿Por qué jugar Mecharena? ¿Por qué jugar? Ok Hay aquí Varias cuestiones Primer punto ¿Por qué te puedo decir Que juego es Mecharena? ¿O para quién Está destinado este juego? Para gente Que quiera Algo nuevo Que le gustan Obviamente los juegos De robots Pero que ya En War Robots Yo he leído Muchos comentarios Literalmente Muchos comentarios En Facebook En grupos de War Robots En donde mucha gente De ustedes chicos Ya se cansó De War Robots Ok Para ustedes Está esta opción Al inicio del juego Va por rangos Va por rangos Igual es como si fueran Las categorías O Si Eso de Liga Plata Soldado Diamante Oro Campeón Eso Son las ligas Ok Aquí solamente Que va por Por rango De clan Ok Entonces Si tú Ya estás cansado Bro Ya estás cansado De War Robots Ya no te Ya no te Gustan Como antes Ya no te Llena Ya no te Satisface Pues ya no te Sientes feliz Ya sea por los Nerfeos Por que jueguen Meten robots A cada rato Armas Lo que tú quieras Algunas personas Les gusta Algunas personas Ya no Ok Para este juego Es para ti Porque Te dan muchos recursos Como te lo mencioné Al principio Literalmente Ahorita acabando De la partida Van a ver Cuantos recursos Nos dan Solamente por jugar Una partida Ok Se van cumpliendo Misiones Conforme vayas jugando Y te van a dar Demasiados Demasiados recursos Para que tú puedas Subir tus robots Para que puedas Comprar nuevas armas Y para que puedas Siendo un poco Más competitivo Ok Puntos a favor De Mech Arena Es esa parte Que te dan Demasiados recursos Otro punto es que Aún 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 No es un juego Pay to win Aún Y si estás en ligas bajas Por así decirlo El emparejamiento Aún está decente Aún te toca Gente con tu mismo Nivel De armas Con tu mismo Nivel de Mech De Mechas Bueno Que se le llama Mechas No son robots El emparejamiento Está bastante Bastante bien Si meten armas Y robots nuevos Pero no meten Tan seguido Como war robots Aquí tenemos Como 12 robots Y como Igual como Yo creo que Como unas 15 20 armas En total No ha habido Más actualizaciones De armas Ni de robots Chicos Cada robot Lo puedes levelear A nivel máximo O sea No es como que El robot más bajito El robot más débil Que te dan al principio No te va a servir Para ligas más altas Sino que lo puedes Llevar a niveles máximos Que esté a comparación De los robots más altos O que son más caros De comprar Ok Pero ojo chicos Si tú disfrutas Las cosas como vienen Puedes seguir jugando War robots como yo Porque es Para mí war robots Me gusta mucho más Me gusta mucho más Aparte ya le he invertido Mucho tiempo Al juego Como para dejarlo Aparte Eso es lo que me llamó Más la atención De jugarlo al inicio Yo casi no Era mucho de jugar Cosas en teléfono Pero pues Con war robots La verdad Me encantó Me encantó Y me sigue gustando A pesar de los nerfeos Por a pesar De la mira Que siempre Sonic Me cambia la mira Eso es lo que más odio A pesar de eso Me sigue gustando A pesar de que Todos los nerfeos Que metan robots Titanes Lo que tú quieras Me sigue gustando más War robots chicos Yo estoy Bastante feliz De war robots Entonces Yo seguiré jugando Este juego Porque si Es un contenido nuevo Yo sé que habrá gente Que ustedes Ya lo están jugando Yo he visto que mucha gente Ya lo está jugando Lo seguiré Seguiré probando Algunos robots Que me llegue A tener Armas Daré algunos consejos Que yo me encuentre En batalla De cómo subir Tus robots Tus armas Cómo jugar de manera Un poquito más competitiva Los que ya tenemos Experiencia en war robots Y se los juro Se los juro Que se les va a ser Mucho más difícil El disparar El cómo esconderte El alejarte Algunas estrategias Pero sinceramente chicos Mech Arena Es un juego Bastante diferente En cuanto a gráficos Los gráficos De war robots Por así decirlo Son un poco más Tirándole a realistas Yo sé que No pueden ser Del 100% realistas Pero son un poco más Tirándole a realistas Y este es un Este Mech Arena Es un juego más Caricaturizado Un poco más Como caricatura Como no sé Cómo explicarlo Ok Como más animado No lo sé Pero No digo que esté mal No digo que esté bien Simplemente Ambos tienen Formas de juego Gráficos Lo que tú quieras Ok También puntos a favor Que ahorita lo voy a mencionar Un poquito más adelante Ahorita que acabe la partida Vamos a 1 a 1 Este Combate a muerte por equipos Va por rondas Te dan algunos tiempos También hay ofensiva De balizas Duelo 2 contra 2 Y 5 contra 5 También hay eventos Puedes hacer partidas Personalizadas Invitar a tus amigos Entonces Este apartado Se trata De eso Ganamos 2 a 1 Ganamos 2 Rondas a favor Y Obviamente Como con Call of Duty Te sale Quien es el MVP De la partida Y gané con mi Ares Ok Estamos como MVP De la partida Y vean la cantidad De premios Que nos van a dar ahorita Ok Vean Ahí se empiezan A cumplir las misiones Ahorita Solamente nos salieron Estas Ok Vamos a ir Ahorita para adelante Y les voy a enseñar Como dan de premios Vean Aquí con estos cofres Al cumplir misiones Nos van a abrir cofres Nos van a dar pintura Nos van a dar crédito Nos van a dar componentes Para subir tus robots De nivel Vean Siguen cargándose Las recompensas Siguen cargándose Todo esto Y acabamos de subir A una división División 4 Y por subir De división Igual te dan un cofre Digo por todo Siguen los premios Siguen cargándose Ahí los premios Siguen cargándose Ahí los premios Vamos para acá Y vean Les explico Como se sube Vean Este es mi robot Ares El más potente Que yo tengo Esto se divide En rangos Vean Hay desde rango 1 Hasta rango 7 Cada rango Chicos Tiene 7 niveles Cuando llegas Cuando llegas Ejemplo Al rango 3 Nivel 7 Y lo quieres subir Al rango 4 Te van a pedir Una cantidad De componentes Una cantidad De créditos Para poder Subirlo A rango 4 Estos rangos Son Como podrías Podríamos Exemplificarlo Como el MK1 MK2 MK3 MK4 Pero no está Tan chetado Esto Estas son Las monedas Chicos Tenemos créditos Tenemos fichas Tenemos boletos Son varias monedas Y son como 4 o 5 monedas Que tenemos En el juego Y igualmente Pasa con Las armas Ok Va por rangos Cada rango Tiene 7 niveles Y vamos a Ejemplificarlo Con este Con este Vamos a subir Al robot Vean Tengo Las fichas Que las tarjetas O componentes Están en la parte De arriba Y me piden 16 Vamos a darle Y van a ver Como disminuye Allá arriba Vieron Ahí subimos Un nivel En ese rango 2 Y nos quitaron Los componentes Que tenemos En la parte De arriba Ok No necesariamente Es con que Si tengo Los créditos Para subirlo Pero necesitas Los componentes Para subirlo Ok Podemos agregar Amigos Podemos aceptar Gente que nos Encontramos En el juego Podemos cambiar Los gráficos Estos chicos Tienen gráficos Ultra Podemos jugar A 60 FPS Que eso me gusta Muchos Librar Se ve bastante bien Y algo que me encanta Chicos Que podemos mover Los botones De la pantalla Del lugar Que querramos Podemos moverlo En la posición Que querramos Y eso se me hace Muy muy bueno De parte de Mecharena Sinceramente Me gusta mucho Y aquí están Las recompensas Vean La cantidad De recompensas Que nos van a dar Y cada vez Que recogemos Una recompensa Se va actualizando Otra recompensa Que era Recoger recompensas Entonces Aquí En Mecharena No te van a faltar Los créditos Chicos No te van a faltar Los créditos Y ya sabemos Que obviamente Los robots De rango Más alto Son los que Más valen la pena Ya vamos a tener Un poco más Experiencia Porque esta parte De la temática Es algo similar Entonces chicos Yo creo que Este contenido De Mecharena Lo vamos a ir subiendo A lo mejor Una vez a la semana Dependiendo Ya como tenemos El apartado de comunidad Voy a hacer Alguna encuesta De si quieren Contenido de Mecharena Algunas reviews De los robots Vamos a poner A lo mejor Los orígenes De Mecharena Las mejores armas Los mejores robots Algunas ideas Para subir de nivel No soy experto Pero creo que Con ayuda de ustedes Podemos tener La experiencia necesaria Para que todos Podamos subir De nivel juntos Y jugar juntos En Mecharena Les digo Aquí están Los modos de juego Tenemos Partidas personalizadas En la parte Izquierda Tenemos algún evento Que va a empezar Aquí podemos hacer Partidas personalizadas Agregar amigos Y pues nada chicos Esto es Mecharena Y ejemplo Este robot Apenas lo regalaron Hace unos días chicos Y espero que les haya gustado Mucho Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Bye chicos Adiós Adiós Adiós